Por diferentes causas, por diferentes factores, se está propiciando la utilización, el uso y la adopción de este tipo de tecnologías. En nuestro caso bien puntual de Sumavio son consorcios de microorganismos, de aplicación ya sea para tratamiento de semillas, raíces o foliares. El principal factor que afecta es un factor netamente de conocimiento, una barrera netamente de conocimiento por mecanismos de comunicación. Están haciendo llegar información crucial, ya sea tanto los técnicos como los productores agrícolas, que utilizan para tomar mejores decisiones o decisiones a tiempo, digamos, en cuanto a lo que la adopción propia o per se significa. Después, también hay una cuestión de mercado, una cuestión de costos, una cuestión climática, hay una cuestión de penetración de mercado. Hay otros factores que también están afectando, si se quiere positivamente, la adopción de este tipo de tecnología con mayor calidad, mayor sanidad, mayor rendimiento, puntualmente en lo que se refiere a esa tecnología. Este tipo de tecnología, puntualmente los microorganismos en nuestros consorcios, en todo lo que es tratamiento de semillas, son microorganismos que además de una cuestión sanitaria, o sea de prevenir esas semillas que sean atacadas de otros microorganismos patógenos, también en la planta, en cuestiones de germinación, potencian estos estadios, estos estadios fenológicos en los cultivos, haciendo también que sea más óptimo, más eficiente la utilización de agua y la utilización de nutrientes. Se traduce en un uso eficiente de los nutrientes, hablando puntualmente de fertilidad. Utilizar mejor la menor cantidad de nutrientes, ya sea los que están en el suelo o los que le vayamos a agregar. Puntualmente los que utilizamos hoy para tratamiento de semillas son consorcios de microorganismos de suelo, con lo cual son microorganismos del lugar, que son seleccionados específicamente por sus características, eventos relacionados a biofertilización, bioestimulación o biocontrol de enfermedades, vueltos a colocar en el sistema en principio y podemos lograr reducir alguna dosis de fertilidad, alguna dosis de algún fungicido, algún insecticida químico, a un menor costo y con un impacto positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!